Y esa irracionalidad la pagamos en lo cotidiano, claro, también cuando los sectores productivos generan un pensamiento demasiado retrógrado, son ellos los que están planteando la otra opción. Digo, cuando se va muy a la derecha, generamos una alternativa opuesta y es como si fuéramos a los tumbos. A mí me parece que estamos como llegando a un momento donde nuestra sociedad ya sabe qué es lo que no quiere. No quiere personalismo extremo, ni el de Menem ni el de la Presidenta actual. El personalismo no sirve porque el personalismo es aquel espacio donde la disidencia agoniza. El personalismo hace que un senador, un diputado, un ministro, un secretario de Estado, en lugar de estar honrado en su cargo, se convierta en un simple aplaudidor de las palabras del que manda. Y esto nos devalúa a todos, también devalúa a la Presidenta. Creo que en ese sentido, lo que vivimos es como el dolor de la irresponsabilidad de no habernos comprometido más con la política. ¿Tuvimos mala suerte? También la tuvimos, nos podía haber ido mejor. Pero creo que no nos interesa más el personalismo. Pero por otro lado, tampoco dejamos de ver que el Estado tiene que tener una dimensión y que el estatismo y el privatismo no son pilares ideológicos. No tenemos que discutir entre estatistas y privatistas. El Estado ocupa un lugar y lo privado es imprescindible en la generación de bienes. Pero el balance lo tenemos que hacer entre todos. Creo que nuestra sociedad ingresó a una etapa de aprendizaje de convivencia. Lo malo es que justo estamos aprendiendo a convivir cuando a la Presidenta no le gusta este aprendizaje. Digo, como que es una enseñanza que nos viene por contracara de lo que estamos sufriendo. Y en ese sentido, me parece que tenemos que recuperar la fe, salir del miedo y recuperar la fe en el votante. El votante argentino normalmente no se equivoca. Ahora, cuando votamos, cuando votó el 54% a la Presidenta, la propuesta de ella para mi gusto era otra, era pacificadora, y después de ese 54% estamos donde estamos parados hoy. Creo que tenemos que volvernos más democráticos que nunca, que participar en el debate. Hay una atracción, empieza a haber más pasión por la política. Me acuerdo que hace unos años, yo les decía a algunos, porque no hacían programas políticos, me decían que no daban rating. Hoy sí, hoy la gente ve política, se está comprometiendo con la política. Y también ser capaces de comprometernos con la rebeldía. Yo me sentí muy bien cuando Pablo Roca dijo lo que dijo. Y creo que nos tenemos que ir exigiendo mutuamente defender este derecho a decir lo que pensamos, este derecho a pensar distinto, esta libertad que no le gusta a la Presidenta. Porque yo siempre digo, fui su amigo cuando ella era absolutamente solitaria y sublevada y rebelde en el bloque de senadores. Entonces, con la misma lealtad con que apoyé su rebeldía, tengo derecho a exigirle que ella respete la mía. Y me parece que estamos viviendo un fin de ciclo, muy parecido al ciclo de Menem. Aún en los años, había como políticas esenciales que sirvieron para una coyuntura y se agotaron. Como que la política no son escalones que nos van permitiendo un ascenso hacia una sociedad más madura. Sino que es como ensayo y error. Pero en ese camino, cuando era el final de Menem, yo me acuerdo que estaba con Kirchner y nadie imaginaba que Kirchner fuera candidato. Menem se agotó solo. Y el actual gobierno también se está agotando solo. La obligación nuestra es ser maduros, ser racionales, no tener temor, pero tampoco exagerar. Si ellos ven amigo o enemigo, nosotros tenemos que construir el espacio de los adversarios. Y tenemos que ir armando una sociedad distinta. Aquella sociedad que como argentinos, a esta altura de los acontecimientos, nos merecemos. Y en eso, la capacidad productiva y la experiencia del agro argentino tienen que servir para enriquecer a la política, pero también para que el agro se comprometa con la política. Gracias. Así compartíamos entonces, señoras y señores, el concepto, el pensamiento, claro como de rigor, de Julio Bárbaro. Tenemos algunas preguntas, Julio, para configurar, que ha surgido del auditorio. Una de ellas dice, ¿qué modelo de país tiene la cámpora para la Argentina? Yo creo que... La pregunta... Yo ayer, en un programa de televisión, decía que la cámpora cuando persigue gente tiene que dejar de llamarse cámpora, porque cámpora es un buen tipo. No perseguía a nadie. Se tiene que llamarla Ramón Mercader. Ramón Mercader fue el famoso comunista que asesinó a Trotsky. O sea, uno que perseguía a los que pensaban y no obedecían. La cámpora no tiene un proyecto de sociedad. Me parece que hay un proyecto de poder. Y eso es posible porque desde otros espacios no se formula debate. Miren, si los argentinos fuéramos capaces de enriquecer el debate, de meter ideas, ellos perderían. Ahora, hoy hay pobreza de ambos lados. Recién ahora se está desnudando la pobreza política del gobierno. Pero falta que construyamos nosotros una alternativa que lo supere, que notoriamente lo supere. La pregunta que le sigue tiene estrecha relación porque dice, ¿ve o visualiza un posible conflicto entre la cámpora y los intendentes o sindicatos? Sí, sí, sí. Veo, creo que lentamente el peronismo se va separando del gobierno. El peronismo con virtudes y defectos era una estructura ligada a la productividad. Nunca fue resentido. Más, si ganamos el gobierno siempre, ¿por qué vamos a estar resentidos? Digo, el resentimiento es de izquierda. Yo decía, por ejemplo, la ley de medios. Si la ley de medios hubiera sido peronista, le hubiera dado cable gratis al 30% de los argentinos que no ven nada. Como es de izquierda, se dedicó a pelearse contra Clarín. Entonces, la izquierda quiere perseguir a los ricos y lo que tenemos que hacer todos, no el peronismo, todos, es ayudar a sacar la pobreza. Creo que el dolor que estamos viviendo es que hay una estructura política que en lugar de sacar a los pobres y convertirlos, integrarlos a la sociedad, nos está parasitando para convertirlos en clientes de la política. Y eso sí nos lastima. Y por último, esta pregunta dice, ¿qué similitudes y diferencias encuentra entre el chavismo y el peronismo acá? Yo creo que Chávez vive una Venezuela que el desarrollo político fue muy distinto al nuestro. Nosotros, digamos, así como en Estados Unidos había una segregación a los negros y después de todos los problemas pusieron a un presidente negro. Nosotros, el peronismo reivindicaba un sector, en el 73 vuelve Perón. Ya eso tendría que haber hasta terminado como tema, tendríamos que estar discutiendo cómo construimos un futuro. Y caemos en un sector que es este setentismo, que no es peronismo, entró al peronismo para, hoy reivindican el día del montonero. La guerrilla nunca aportó nada a la Argentina. Lo que aportó es que debilitó el gobierno peronista, el último gobierno, y debilitó la democracia. Está demostrado que la violencia, el guevarismo, no fue ningún aporte. Que hubo héroes, los hubo. Que yo respeto a los caídos, los respeto. Ahora, que haya habido héroes no implica que ese pensamiento tuviera lógica y sirviera para algo. Que hayan muerto por una causa noble y justa. Es cierto que no había dos demonios. Que, digamos, la dictadura fue atroz. Ahora, la dictadura atroz no le da a la víctima una concepción del mundo y del futuro que valga la pena. Entonces, me parece que cuando hoy hacen el día del montonero, cuando asumieron haber matado a Rucci, cuando pasa toda esta historia, es como el desafío de los demás, de nosotros, cuyo elemento central ideológico en la Argentina es la cordura. Es decir, los argentinos necesitamos imponer el sentido común y la inteligencia. Salir de la viveza. Nos deslumbra la viveza. En Marco de Nevi, hace 40 años, la Nación planteaba esto. Tenemos que salir de la viveza y apostar al talento, a la inteligencia. Si hay pensamiento, si le metemos a la política pasión, vamos a lograr dejarle a nuestros hijos el país que se merecen. Y no tirarles como ahora el voto a los 16 años para ver si arreglan el desaguisado que nosotros no pudimos arreglar. Muchísimas gracias la presencia del licenciado Julio Bárbaro, que es despedido por este aplauso cerrado. Muchísimas gracias Julio por haber estado con nosotros en el Congreso Nacional de Confederaciones Rurales Argentinas.